...unicarnos, es algo que aunque algunos lo usan para competir, es algo más para compartir que para competir. La música tiene la capacidad o el nivel de poder unir muchas cosas, de unir muchos corazones cuando es bien empleada. Entonces, esta mañana nos acompaña Ernesto Núñez, él es costarricense, trompetista de Juan Luis Guerra, y ha compartido escenarios con mucha gente que usted ni se imagina tal vez, gente que está en un nivel musical y artístico muy alto, y conversando con él, son gente que Dios pone estratégicamente en lugares así para hacer luz, para llevar un mensaje donde tiene que haber gente que le hable a ellos de este mensaje que usted y yo tenemos. Entonces, le pediría esta mañana sin más que recibamos a Ernesto con un gran aplauso y que disfrutemos este momento. Gracias. 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 músico, de ser músico profesional, de estar en grandes escenarios, de acompañar a grandes artistas, de ser famoso. Y les puedo decir que en todos mis sueños, en todos mis anhelos, Dios, nunca, nunca soñé lo que Dios me está dando hoy. Hoy en la mañana, el pastor estaba predicando sobre la primera de Corintios, y hay un versículo que cambió mi vida ahí. Primero, primera de Corintios 14, 8, dice, y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? A mí ese versículo me marcó, porque yo salí de Costa Rica teniendo 18 años, me fui a trabajar a Guatemala, a la Sinfónica de Guatemala, allá tocaba con los mejores grupos, estuve mucho tiempo con un grupo que es muy famoso, que se llama Luis Nahual, que en Costa Rica lo conocen mucho. Después me fui a Estados Unidos, después me fui a República Dominicana, y he logrado trabajar con muchos de los mejores artistas del mundo. Y yo les puedo decir algo, yo no conozco lo que es la fama, conozco lo que es el dinero, conozco lo que es los viajes, los aviones, avión privado. Y una cosa, yo estoy muy claro, y le pido todos los días a Dios recordarlo, que yo no soy nada, ni nada de eso, me lo merezco. Todo ha sido por gracia de Él. Y mucha gente se preguntará, ¿por qué un músico cristiano toca en el mundo secular? Es una pregunta que mucha gente hace. Les puedo decir que yo he tenido gente a mi lado muy famosa, que yo le he podido compartir una palabra, le puedo decir Dios te ama, y he podido ver cómo las lágrimas corren en sus mejillas. Porque nadie, nadie se atreve a decírselo. Porque nadie se atreve a contradecirlo, nadie se atreve a decirle que está mal, que necesitan cambiar su vida, que necesitan a Dios. Y Dios está levantando una generación de hombres en todos los ámbitos. en todos los ámbitos de la vida, no solamente en iglesia, en la calle, en los espectáculos, en los deportes. Ustedes saben qué bonito que se ve un portero como Orquello Navas dándole gloria a Dios en un partido que se ve en todo el mundo. Usted cree que eso impacta, eso impacta a la gente. Y la gente dice, ¿qué es lo que tiene Él? Y yo les puedo decir hoy que lo que Dios ha hecho conmigo superó por mucho, por mucho mis sueños y mis expectativas de la vida. Yo estoy claro que no he sido yo, sino que ha sido su gracia la que me ha permitido cada paso de mi vida, cada paso. Y yo estoy muy feliz de estar aquí esta mañana, gracias a los pastores por abrirme su casa sin conocerme porque ellos no me conocen. Yo sé que eso es muy delicado. Y estar aquí esta mañana para mí es una alegría tremenda, estar en mi país, compartir con ustedes, compartir lo que Dios me ha dado por medio de la música. Y ahora quiero tocarles una canción que tiene mucho que ver conmigo y cómo el Señor me trajo a su rebaño. Hay un error técnico aquí. Sí, bueno, no sé, se apagó aquí esto. A veces esto pasa porque no quieren, hay alguien que no quiere que uno diga estas cosas. y quieren callar, pero no, si tengo que tocar solo, no me importa, yo toco solo. Gracias. 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 Sí, sí. 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 Sí, 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 sí, sí.